Un voraz incendio consumió gran parte de un taller mecánico en la colonia La Esperanza de Guadalajara. Ubicado sobre la calle Justicia, el cruce con la calle San Ignacio, vecinos del lugar tras observar incandescentes llamas que salían por ventanas y la puerta de acero reportaron los hechos al 911. Rápidamente llegaron a la escena bomberos municipales, sin embargo el fuego para entonces ya había consumido gran parte de una zona donde se encontraban herramientas solventes y papelerías propios del establecimiento. Los también llamados tragaumos tendieron las líneas de agua pues el fuego continuaba tomando fuerza y las llamas amenazaban con propagarse por todo el lugar y automóviles que se encontraban adentro. Luego de algunos minutos de persistente combate los bomberos lograron controlar la conflagración pero pese a esto los daños generados en un área de cuatro por cuatro metros dejaron daños cuantiosos. Las causas que originaron el fuego hasta el corte de las seis de la mañana no fueron aclaradas. No obstante, al lugar de los hechos acudió personal de gestión integral de riesgos para realizar las respectivas indagatorias. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.